La PNC ejecutó operativo en diferentes comunidades de Ciudad Delgado, San Salvador. Tenemos detalles de los capturados. Las Fuerzas Especiales de la PNC realizaron un operativo de intervención rápida en los cantones Santa Isabel y La Cabaña en Ciudad Delgado, San Salvador. En la intervención policial se capturó a los miembros de la MAO-MAO. Sandra Janet Cisneros, de 47 años, alias Yanny, con nivel de Omejil. Álvaro David Hernández, de 40 años, alias El Pega, con nivel de Homeboy. También la PNC detuvo a Manuel Alexander Cantón, de 21 años, alias El Gato, con función de extorsionista en la pandilla 18R, Kika Tainis Locotes Revolucionarios. Este sujeto ya cuenta con expediente en el que se detalla, se encargaba de cobrar la renta a los camiones que extraían arena del río Cañas y obligaba a otros jóvenes a pertenecer a las pandillas. En Ciudad Delgado los comerciantes aprueban el trabajo del gobierno del presidente Nayib Bukele. No, sí, la seguridad ha cambiado bastante, porque ya por lo menos aquí ya no se mira tanta cuestión de robos y todo eso. Más que todo este sector era cuestión de robos, ¿verdad? Aparte de que también estaba lo que era el otro tema de los muchachos, ¿verdad? Pero realmente más que todo eran robos los que habían. Porque ya los sectores ya estaban hechos aquí, ¿verdad? Entonces, pero sí, la seguridad ha cambiado bastante, mucho gracias a Dios, es muy buena lo que ha hecho el señor presidente, ¿verdad? ¿Qué le parece todo eso? Es bueno, porque, por ejemplo, esta calle, esa calle era un límite. Entonces, aquí era un bando, allá era otro bando. Entonces, son cosas de que ya gracias a Dios, como dicen ustedes, uno ya puede pasar de un lado a otro sin ningún temor. ¿Cómo ha cambiado? No, ha cambiado muchísimo. Estamos mejor, anda uno más tranquilo. Sí, yo a las cuatro de la mañana me voy a traer este producto. Y es ahora, pues, bien, Galán, ahí voy para allá y sin ningún peligro. Era tremendo, pues, uno no podía salir, ya las, ya había las siete uñas, tenía que estar en casa, porque, por el miedo, ¿verdad? Pero hoy sí está bastante bien, gracias a Dios. El Gabinete de Seguridad con el Plan Control Territorial y la herramienta legal Régimen de Excepción buscará capturar hasta el último miembro de pandillas que durante muchos años afectaron a El Salvador. Gracias por ver el video.